En Colombia existen dos temporadas, el fenómeno de más lluvias y la temporada seca. Normalmente esto se presenta en cada trimestre del año. Bueno, en este momento, en este trimestre, nos encontramos en la temporada de lluvias en todo el territorio nacional, donde se pronostica que va a estar un poco amplia, ya que hay, digamos, una adaptación a un cambio climático que se ha visto no solamente en nuestro país, sino también en el entorno mundial. Aún no se ha declarado el fenómeno de la niña, solamente se declara cuando hay una intensidad normal o una prolongación, digamos, anormal de las lluvias. Es de tener en cuenta que hay probabilidad de que sí se presente un prolongamiento anormal de esta temporada. Puede haber probabilidades, de pronto por el deshielo y, digamos, el comportamiento en los océanos que hacen una injerencia en un prolongamiento anormal en lo que tiene que ver con la temporada. Entonces puede, digamos, presentarse que el fenómeno de lluvias se alargue un poco más y que las precipitaciones sean más constantes y más fuertes. Recomendaciones es siempre estar alerta en el tema de alarmas que den las entidades correspondientes de socorro para tomar medidas de mitigación y prevención en lugares críticos o vulnerables del municipio.